Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús a la gente Cuando veis subir una nube por el poniente Decís enseguida, chaparrón tenemos Y así sucede Cuando sopla el sur, decís, va a ser bonchorno Y lo hace Hipócritas Si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito Haz lo posible por llegar en acuerdo con él Mientras vais de camino No sea que te arrastre ante el juez Y el juez te entrega al guardia Y el guardia te meta en la cárcel Te digo que no saldrás de allí Hasta que no pagues el último céntimo Hermanos, la vida es seria La vida es muy, muy seria Te digo Que no saldrás de allí, etcétera El Señor nos dice hoy Hoy ¿Qué es la vida? Es un camino Hacia un juicio Uy, 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 uy Te ha puesto negro hoy No, no, no Y digo, estoy diciendo la verdad La verdad que ayuda a mí Y ayuda a ti Y ayuda a todo Ayuda al mundo Que ha rechazado Rechaza esta verdad Y tiene otro discernimiento Otra visión de la vida La misión que tenemos En principio En nuestras familias En nuestras familias Con nuestros hijos Luego hacia el mundo La misión que tiene la iglesia La misión que tiene la iglesia No consignado a Cristo Los corazones podridos Que no se entregan a Cristo Por pedir su misericordia Quedan endurecidos Si yo Hago una herida Al que tengo al lado Por cuanto el que tengo al lado Al lado me perdone Por cuanto Dios me perdone La herida No desaparece Es sobre eso Que habla este evangelio Hermanos Sobre la seriedad de la vida La seriedad de cada día Porque cada día En que entramos Nos espera un juicio Hay un juez Ese juez Está Vamos Para entendernos Programado Es Dios Claro que no está programado Pero Dios es amor Entonces está Entre comillas Programado para amarnos Para tener misericordia Esto es El criterio El principio Para discernir Lucas Lucas Hoy utiliza dos veces El término Discernimiento Dokimazo Que quiere decir Valutar Ver En vista de un juicio Propiamente eso 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 Dokimazo Traduce El término O el verbo Hebraico Que significa Verificar Poner a prueba Como también Se hace con un metal Y una vez En el evangelio Aparece la palabra Juzgar Krino En griego Que traduce El verbo hebraico Bin Que es Ver Distinguir La diferencia Entonces nosotros Tenemos que Verificar Poner a prueba Discernir Es decir Separar Lo bueno A lo malo El criterio Para discernir Para discernir En nuestras Relaciones Para discernir Discernir Los hechos Que nos Estamos llamados A vivir Tenemos que Tener Este Fundamento Este criterio Original Para decir así Que es Que Dios Es amor Que Dios Es misericordia ¿Por qué El mundo Discernir mal? ¿Por qué Tú y yo Muchas veces Discernimos mal? ¿Por qué Tu hijo Escoge El mal Y no El bien? Lo dice la primera Palabra De la misa De hoy Sé muy bien Que no es bueno Eso que habita En mí Es decir En mi carne Porque el querer Lo bueno Lo tengo a mano Pero el hacerlo No Dice San Pablo A los romanos El bien Que quiero hacer No lo hago El mal Que no quiero hacer Eso Es lo que hago Entonces Si hago precisamente Lo que no quiero Señal que no soy yo El que actúa Sino el pecado Que habida en mí Cuando quiero Hacer lo bueno Me encuentro Inevitablemente Con lo malo En las manos En mi interior También tu hijo Me complazco En la ley de Dios Como tú Como yo Pero percibo En mi cuerpo Un principio diferente Que guerrea Contra la ley Que aprueba mi razón Desgraciado de mí ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? De este cuerpo Presa de la muerte Dios Por medio del Señor Nuestro Jesucristo Y le doy las gracias Esta palabra De San Pablo Es impresionante Que es la primera lectura Ilumina Este evangelio Ilumina la seriedad Es el corazón Del querigma Es el corazón De la antropología cristiana La que ha rechazado El mundo La que ha rechazado La filosofía Mucha filosofía La que ha rechazado Los revolucionarios El demonio El demonio Que intenta ocultar Su presencia El pecado El demonio Nos dice una cosa Dios no es amor Por eso No tenemos discernimiento Vamos como ciegos En el mundo No tenemos Ningún discernimiento ¿Y qué quiere decir Que no tenemos Ningún discernimiento? Que nuestro sentimentalismo No quiere ver En el otro Espera En el otro Un adversario Que camina a nuestro lado Primero Vamos Por el camino En la vía Hacia un juicio No Has enseñado esto A tus hijos Todos los días Cuando te levantas En el Shema Israel Escucha Israel El Señor es Dios Uno solo Uno solo Y si vas a servir Haz esto Y vivirás ¿No? Amarás a tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu fuerza El prójimo tuyo El prójimo tuyo Como ti mismo Haz esto Y tendrás la vida eterna Te pasará Al juicio Y entrará en la misericordia Y entrará El gozo eterno Hoy Le dice esto a tu hijo Todos los días Reza con él Antes que se vaya al colegio El Shema Reza con tu mujer Reza con tu esposo Laudes Todos los días Para centrarte Para que se vea Que aparezca Un juicio previo A entrar en el día Señor Sé que habrá un juicio hoy Sé que yo iré a la cárcel De antemano Señor Sé que yo iré a la cárcel Porque el demonio Intentará engañarme Intentará decirme Que tú no eres misericordia Y la carne El pecado que habita en mí La mentira del demonio Que produce pecados Que produce un principio de mal Me hará ver todo torcido Sin discernimiento Entonces mi mujer Mi esposo Que me camina al lado Mis padres Mis hijos El hermano de la comunidad cristiana Hasta el compañero De trabajo Serán enemigos Enemigos Pero no enemigos En el sentido De la palabra de hoy Sino enemigos En la carne Lo que dice San Pablo Porque en la carne Habita el pecado En la carne Habita la mentira Entonces cuando El otro No me quiere Cuando el otro No me respecta Cuando el otro No me da el amor Que yo necesito Y que él Le exijo Entonces muero Entonces es un enemigo Que me mata Pero no es esto el sentido No es esto Absolutamente No es esto el sentido Que da el señor A esta palabra Es otra cosa Es al revés Como hay un juicio Sobre el amor Entonces El otro Es un adversario Porque Porque el demonio Se encarna en él Y Y lo transforma En un escándalo En una piedra Donde tropezar Para no cumplir La voluntad de Dios El afecto No es No es enemigo Porque No es adversario Porque no No te quiere Es adversario Porque tú No puedes amarle Cuando no te quiere Es un juego de palabras No sé si me has entendido Tú piensas que Tú piensas En la carne Yo pienso en la carne Que tengo que amarle ¿Por qué no me respetas Según Mis planes? Según Es una visión moralística Una visión Al final Siempre igual Siempre igual Siempre igual Donde 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 no está No estamos Dentro de un plan De gracia Es decir De haber sido Graciados Es enemigo Claro Porque te Porque te contesta Porque te hace mal Porque te quiere matar Claro Pero El fondo El fondo verdadero Es lo que dice la palabra Porque nosotros Vemos La naturaleza Pero no sabemos Desernir No sabemos Ver Dentro de la naturaleza La obra de Dios Esto es el problema Verdadero hermanos Que quiero deciros Que no es solamente Bueno Lo tengo que amar Porque me mata Pero esto ¿Por qué? No lo haces Porque no sabes No tiene sentido Esto por ti Y no tienes tú Dentro una gracia Que La vida Misma de Cristo Que te empuja A amar A amar el otro Así como es Entonces todo Queda en un plan Del intelecto La razón Y como Allí no tienes No tienes razones Al final No lo quieres Al final El demonio Y el mal Que está en ti Tiene poder Sobre tu carne Por eso dice San Pablo ¿Quién me liberará? ¿De qué? De este principio de mal ¿Y qué es el principio De maligno? ¿Qué es la mentira? No es el pecado Que hábita en mí Es el fruto De una mentira De una malicia Interna Profunda Por eso estoy enfermo Por eso hay un cáncer Interior Un cáncer espiritual Que me mata Porque si yo veo Subir una nube Por el poniente Enseguida digo Chaparrón tenemos Y así viene Va a ser bonchorno Si sopla El viento del sur Y dice hipócritas Odio, odio, odio Sí Porque Si tú piensas ¿Eh? Eso Si tú logras Con tu razón Entender Lo que está pasando Con la naturaleza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No ves Que dentro de la naturaleza Está El morbo maligno Del pecado? ¿Por qué No puedes ver Que El otro Exactamente así como es Es tu misma imagen Que en el otro Donde habita el pecado Se refleja tu imagen De hombre En que En la cuya naturaleza Se esconde El principio maligno El principio maligno Entonces ¿Qué quieres? ¿Qué exiges? ¿Por qué? Lo ves como un enemigo Si tú eres igual a él ¿Por qué le exige? ¿Por qué entras en este campo? Entra y entramos siempre En este campo de la afectividad Pero esto no es la verdad Mira bien Dice el Señor Eres un hipócrita Porque siempre te quedas Al exterior A la superficie En la superficie En el externo De la copa Nunca Nunca Te atrevas Y hasta el fondo Pero oye el Señor Otra vez Con ese juicio Que es la verdad Te dice Mira Estás muriendo ¿Verdad? Estás en la cárcel Ya Ya ha venido el juez Ya te ha consignado Algardia ¿No? No estás allí Intentando Pagar 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 No es tu vida Todo un pagar Intentar sacar Sacudir De tu corazón El sentido de culpa Esta opresión Y leyes Y leyes No es así El juicio ha llegado Estás en el infierno Hermano Estoy en el infierno Ah Entonces Entonces Esta palabra Es una buena noticia Nosotros que estamos allí Que no vemos No podemos Descernir Hasta el fondo Lo que hay dentro De la naturaleza Nosotros que somos hipócritas Y pensamos Que la naturaleza Tiene que ir como nosotros Hemos establecido Engañados Por el demonio Oye El Señor dice Espera 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 Mira Yo te quiero Yo te quiero Inmensamente He dado mi vida Para ti He pagado todo Para ti Hermano mío He pagado Todo para ti Tú eres el adversario Tú eres el adversario Has entendido Lo que te quiero decir Con todo esto Quizás no ha estado claro Que cuando caminas Por día Cuando caminas Por la calle Hacia el juicio De todos los días Y hacia el juicio final Y hacia el juicio De tu muerte De mi muerte Al lado Tengo Un espejo Porque el adversario Soy yo Y en este Que tengo al lado Está Cristo Esta es la palabra De hoy Hermano Tú eres El adversario De Cristo Hipócrita ¿Por qué piensas Que el otro Es un adversario Porque te Porque te hieren La carne Tonto Ese es el demonio El otro No es tu enemigo Es tu enemigo Solo Cuando Logra El demonio A través de él Que es el verdadero Adversario Logra a través Del otro Y Hacer de ti Un idólatra Porque tú busques En la carne En la naturaleza Que dice hoy La palabra En las nubes Cuando logra Que tú cambies La criatura Por el creador Y empiezas A adorar A venerar La criatura En vez del creador Esto Pero el verdadero Adversario Eres tú Eso dice hoy El Señor Y yo estoy caminando A tu lado Yo he pagado Hasta el último El céntimo Hasta el último Mi sangre Para sacarte a ti Para liberarte a ti Entonces Aquí Surge y nace El discurso De la montaña De este Kerigma De esta buena noticia Cristo Se ha hecho Pecado Se ha hecho Aversario En todos Los hombres Para sacarte A ti Dicimos Ayer Se ha hecho Este Esta vacuna Este antídoto Él Para matar Al pecado Que está en ti Que está en mí Y que nos hace Aversario Lo uno al otro ¿Por qué? El uno al otro De Dios Porque no creemos En el amor De Dios Porque no creemos Que su juicio Es de amor Pensamos que es un juicio De malvado De injusto Según La mentira del demonio Entonces Cristo Ha entrado allí Y ha perdonado A ti Y a tu hermano Se ha hecho pecado Para ti Y para tu hermano Para destruir La enemistad Para destruir El principio Mortal Que tenemos Que nos hace Aversarios El uno Para el otro Cristo Cristo Para pagar tu deuda Hacia él ¿Por qué? Porque ha robado a ti Tú te has robado A ti mismo Engañado por el demonio Ha robado a ti mismo La divinidad De hijo de Dios Has perdido Tu dignidad Tu primogenitura Todo Y has robado al otro Esto es Ser adversario De Cristo Adversarios En el adversario Que es el demonio Hijos del demonio Bueno Cristo ¿Qué ha hecho? Solamente una solución había Dejarse de robar todo Robar todo Cristo Es increíble Esta es la locura De Dios Es el amor Loco Que tú no puedes No lo has visto nunca Yo no he visto nunca En esta tierra Para pagar una deuda Me dejo robar todo ¿Cómo? Tú tienes una deuda Hacia mí Y yo para que tú Me puedas pagar la deuda Me dejo Sacar Otro dinero más Todo hasta el final ¿Ah? No entiendo Me tienes que quedar tú ¿No? Ese es el juicio Que hoy viene a ti Ese es el juicio Que viene hoy a ti El Señor se deja Despojar de todo Otra vez ¿Lo quieres? Eso quiere decir Ponerte de acuerdo Con tu adversario A acordarte Poner tus cuerdas Tu corazón Tu mente Tu vida El Shema Con este amor Loco Loco Completamente loco Increíble Que no se ha visto En la tierra Por eso Si tú Te dejas Dejas Que este amor Llegue a ti Que este juicio Venga a ti Hoy Antes de entrar En el día Deja que este juicio Crees En esta palabra Lo acoge Acoger a Cristo Su amor Su perdón Entonces le pide perdón Te confiesas O no lo sé qué Acoges este amor Impresionante de Cristo Entonces tú Te transformas En este amor Entonces Ah Cuando vas a ver al otro Dices Esto no es mi enemigo ¿Qué estás diciendo? Vibra lo mismo Vibras lo mismo Perdonado para perdonar Entonces La misma locura Se apoderará de ti Y así harás Con tu mujer Con tu esposo Con tus hijos Te dejarás quitar todo Por eso dice No le reclame Si alguien te quita Tu manto Déjale Tu vestidura Déjale también El mantel Perdona El manto Si tú has prestado algo No le reclame Déjale Déjale ¿Por qué? Porque esta es la única forma Para reconciliarnos Hermanos Para vivir en la comunión Para ir los dos Juntos Hasta Hacia el juez Porque esta es La vida Esta es El sentido profundo De la vida Llegar Con mi hermano Con que camina a mi lado Con mi mujer Con mis hijos Con mis hermanos De la comunidad Ante el juez Lavados Por la Por la sangre Del cordero Esto es Nuestra vida Y como podemos ser Lavados Por la sangre Del cordero Dejando que cada día El Señor nos perdone Y podemos Y vivir dentro De este perdón Y dejarnos despojar Ver En el otro La ocasión Para amar Ver en el otro La ocasión Para darnos Para entregarnos Completamente Porque esta Es la única forma Para que La justificación Llega a mi Es Cristo En el otro Entonces te he perdonado ¿Verdad? Dice A través de tu mujer Cuando te insulta Cuando te exige Cuando está mal Cuando es pecadora Es Cristo Que ahí está habitando Y dice Amame Amame Yo te he perdonado ¿Quieres de verdad Experimentar mi perdón? ¿Quieres vivir de mi perdón? ¿Quieres vivir de mi vida? Amame Te está diciendo En esta mujer loca En esta mujer O en este esposo Que te está traicionando En tus hijos En tus padres En tus hermanos Está en el sentido profundo De esta palabra Ponte de acuerdo Para no Para no vivir El infierno Por toda la eternidad Ya basta ¿No? El infierno Que has vivido Que he vivido yo Ya basta El infierno Que estás viviendo Hasta ahora Con tu esposo Con tu amigo Con tu quien sea Basta Basta Déjate amar hoy Déjate juzgar Con la misericordia De este juez Misericordioso Y ponte de acuerdo Con tu hermano Ponte de acuerdo Deja que la misericordia Llega a él Que pase a través de ti Y llegue hasta él Deja 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 de todo Deja de todo Deja de insultarte Deja que Que te quite Deja que no te quiera Deja que no te comprenda Deja que Que no te respete Déjalo 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 Muere por él Muere por él Porque es Cristo Que ha muerto Para ti Y de enemigo Te ha hecho amigo Como ha hecho con David Como ha hecho Con Judá Igualito Tú eres Judá El otro El otro es Judá Para ti Los dos Estamos amados Y amados amigos Por Cristo Ese es el discernimiento Esto es Vivir Con sabiduría La sabiduría De la cruz Que nos ha salvado Y que a través de nosotros Llega A quien está Al lado nuestro Y esto Salvará el mundo Esto No los diálogos Que hemos dicho ayer Cuando dos esposos Están dialogando Es porque no quieren Perdonarse Cuando dos esposos Están Dialogando Es porque no quieren Pagar Uno La deuda del otro Quieren Quieren Que con el diálogo El otro entienda Que tiene que pagar todo Basta Basta De diálogo Amar Amar Perdonar Perdonar Más allá de cualquier razón Más allá de cualquier Inteligencia Amar Como Cristo Nos ha amado a nosotros Locamente O mejor dicho No como En Cristo Que nos ha amado Y esto solo puede ser En la comunidad Por eso dice Camina con tu adversario Camina con tu adversario Porque llega a ser Hermano Este es el camino De fe Que estamos haciendo todos Feliz día